Bueno, estamos con Freddy Galvis, peloteros de los Paras de San Diego. Cuéntame las declarativas para esta temporada, ¿cómo te estás preparando? No, la verdad que bastante contento, tuvimos oportunidad con un nuevo equipo. Preparamos muy fuerte, trabajando todos los días. Estamos aquí en la jaula todos los días, salimos al field, agarramos nuestro rolling. Estabamos bastante en las pesas, pero bien contento, bien contento con la oportunidad y bueno, trabajando fuerte. Fueron seis años con los fields de Philadelphia. ¿Sientes un poquito de nostalgia, de dolor? ¿Cómo fue el cambio ese cuando te dijeron que tenías que irte a San Diego? No, se siente un poquito diferente porque fueron seis años en Grandes Ligas, pero también fueron seis en Ligas Menores. Estoy con la organización desde el 2006, estaba con la organización desde el 2006. Yo siempre lo he visto como los cambios siempre son para bien. No lo pongo en la mente que tengo que, por decirlo así, morir con ese equipo, estar toda la vida con el equipo. Sé cómo se maneja el negocio de la Grandes Ligas, sé que son muy buenos y eso. Entonces no me aferro a eso. Pero sí, un poquito tú sabes, uno se pone un poquito, se siente un poco extraño ir a otra ciudad, otro equipo, otro jefe, otras cosas, pero bastante contento. Este equipo de San Diego lo has estudiado, lo has analizado. ¿Qué esperas de este equipo de San Diego? Sí, lo he visto poco a poco, he tratado de meterme un poquito también en la historia, de ver un poco el equipo. Es un equipo que está evolucionando, un equipo que está creo que para competir en unos dos años. Hay muchas piezas buenas, hay piéteros buenos, hay tremendos prospectos. Esperemos que se puedan incorporar otros peloteros y hacer el equipo más competitivo. Ahora Freddy, es increíble, ya tú estás, parece que eres un niño, pero ya tienes una temporada, una larga carrera en Grandes Ligas. Te sientes como un veterano ya que viejo allá en Grandes Ligas, ¿cómo es ese sentimiento? No, no, creo que todavía me siento como un muchacho. Es extraño ver las cosas porque ya lo están viendo de esa manera, ya lo están viendo como un poco más experiencia, tratar de ayudar a los muchachos jóvenes y eso, pero yo me siento como un niño todavía. Tan parece que fue ayer, ¿no? Tan parece que fue ayer cuando debuté hace seis años, pero me siento como un niño. Tremendas expectativas, nuevo año, nuevo equipo, pero al mismo tiempo sé un poco cuál es mi rol ahora, tratar de ayudar a todos los muchachos jóvenes que vienen subiendo a la Grandes Ligas, especialmente los latinos para que se adapten más rápido y para eso estamos, para ayudar y para trabajar fuerte. Ahora, un cambio también en términos de temperatura, porque de Filadelfia a San Diego que es bien rico, hay más temperaturas bien agradables, la familia ha estado contenta, ¿no? Sí, me hablaron mucho, me hablaron mucho del clima, todo el año es así, he tenido la oportunidad de siempre que voy, es por tres, cuatro días, pero me dijeron que el clima es muy bueno desde que empieza la temporada hasta que termina. La familia es bastante contenta también, es una ciudad... Freddy, ¿tú crees que el clima a veces, hay peloteros latinos que me dicen que comienzan un poquito lento por el frío? Sí, hay veces... En abril, marzo, y que se van calentando a medida que va mejorando la temperatura. Hay peloteros que le pueden afectar y es difícil jugar con una temperatura baja en cuanto al frío, pero después uno poco a poco se va adaptando, pero es mucho mejor si empieza todo el año, o empieza y sigue todo el año con una temperatura buena. Bueno, vale, que de Sosa te llama, un abrazo por todo.